¡Bien! ¡Bien! Bueno, mamá, eso es lo real. ¿Cómo es? ¡Qué rico, mi amor! ¡Ey, que no se asusten, que llegó el JP Man! Está asustado si estamos, mi hermano. ¿Está asustado, güey? Y por los gatos con los que vino JP. Oiga, yo no sé la gente. ¡No, espace, mentira! Yo no sé la gente cuando empieza a cantar, güey, porque mantienen con pura gente, güey, puro delincuente, güey, hombre, poco de ratos que trajo así, güey. Oiga. Donde los vieran ustedes quedarían asombrados con tanto gomelos que traje yo aquí. Son gomelitos, son gomelitos. Son gomelitos, pero guárdense ahí con la pistola, pues. Ey, muchachos, ¿cómo vamos? Papi, melo, muchas gracias. Bien, o qué papi. Se sabe que lo quiero mucho. Se sabe que lo quiero mucho. Madre, maría, me suena así. ¿Qué hacer y grabar? A uno todo duro, en la manito. Energy, energy. Papi, eléctrico, eléctrico. Ey, muchachos, ¿no es francopá, huevón? ¿Cómo así? Estamos con nada más y nada menos que JP. JP, ¿su nombre real cuál es? Yo me llamo Juan Pablo García Vélez. O sea, en inglés, JP. JP, en inglés. A veces el nombre es tan fácil de sacar. Por ejemplo, el mío en inglés, ¿cómo sería? J. John. Horrible. J. John. J. Ron. Horrible. J. John. J. Ron. Filipe. 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 Pero Filipe, ¿qué es nombre de artista? J. Doné. De filas. Filipe es nombre de filas. J. Doné. Sí, señor. J. Doné. De bombillos, ¿no? De bombillos. J. Doné, artista. Yo creo que es artista. J. Doné. J. Doné, sí, sí, sí. J. Doné. Y Erick, ¿qué? Erik, ¿cómo sería? Erik, Erik. El beneco. J. Doné, yo sería como un Erik Genkley. J. Doné, ¿qué? J. Doné, ¿qué? Erik, qué? Yo soy muy malo para poner nombre. ¿Usted se demoró mucho a escogerle el nombre, pa? No, nada, pues yo le cuento. Yo primero me llamaba Joan Pijé. Así era tu nombre. Con razón no la había clavado. Es que no la había clavado. ¡Ey, con ustedes! ¿Cómo, cómo comer? Joan Pijé. Horrible, güey. ¿Y ese es igual? Ese es Joan Pijé. No, no, no tenía nada mal. Todavía no tenía la marca. Todavía no tenía la identidad, nada. Un día que entonces tenía... Yo entrenaba a ser en mixtas. Pille, pues póngale algún... Ay, chiquito de cartonado. No, yo soy... Sí, pa que pa, pero lo sé mover duro. Entonces, ¿sabes qué? Y le pregunté, le dije al profesor, porque yo soy cantante. Y ese me dijo, tiró acá y me dijo, no sé, dedíquese a pelear que usted es muy feo. Ah, sí, a pelear que usted es muy feo. De buena. Y yo, pero chimbiando, pues... Pero chimba que los profesores le digan, no, la verdad es de pequeño, pues. No, porque a uno le tienen que ser chiquito, pues con uno, güey, la verdad. Es muy lindo, porque le dijo al que era feo. Sí, sí, por chimbiar. Entonces, estábamos ahí tirando... Entonces, éramos cajadas. Al otro día, le mostré... Ahí sí le hemos... No le dije de lo que yo cantante, ni que le mostré un tema. Ahí me las creyó. Ahí sí me creyó. Y al otro día, me dijo, usted no se llama John Pee, usted se va a llamar JP. Ah, ¿él te lo puso? Sí. O sea, el profesor se lo puso. Sí. Es que esos profesores, hay veces abusan de los niños y los ponen. Olguín, Olguín, la buena. La buena... De Linder, de Linder. No, no. ¿Era privada? ¿Dyron en el orfanato alguna vez su profesor se lo puso? Muchas veces. Sí, sí. Se lo puso. Sí, pues a uno le tocaba, huevón, la bienestarina, toda mía. Sí. Va a escribirse en la leche. JP. Venga, lo salvo. Vení, hablando de la primera canción de semana, ¿cuál fue la primera? O una canción que vos digas, uy, que fue la canción la primera, o una de las primeras. Que vos digas, uy, suave. Le metías suave, o siempre han sido, pues, chimbas las canciones. La verdad, siempre han sido chimbas porque cuando lo estaba haciendo antes no había hecho canción. Entonces, nada más escucharme a mí con un poquito de autotónito a la vuelta, yo ahí. O sea, te fuiste. O sea, sin autotón, suena. No, pero ahorita les canto. Ah, ok, dale. O sea, JP, por ejemplo, usted llegue y le dice al profe, profe, es que yo canto y usted me dijo, le muestro una canción. ¿Usted qué le mostró ahí? O sea, ¿ya había ido a un estudio? No, no, le mostré bien. Si no me pregunten un minuto. Es que yo soy comunicador social huevón. Ah, sí, señor. Qué duro. Es que yo soy comunicador social huevón. Uy, papi. Sí, vamos con la historia. Sí, es que la gente cree que los influencers no estudian. Ahí está. ¿Usted que estudió, parcero? Dicencia, en lengua materna. Ahí está. Bueno, decinos, ¿le mostraste que un audio o un...? Ah, ya, ya. Entonces, yo le mostré, sí, YouTube, una pista, una pista de YouTube y cantando encima de esa pista y se lo mostré a ella. Ah, sí, pero ya la tenías escrita. Claro, o sea, la tenías grabada ya. Huevo, una improvisación huevoa. La improvisación ahí, la tenía, la puse en YouTube, en el computador, puse mi celular aquí a hacer un video. Sí. Pero, pero, ¿sabes? Puedes poner una pista, puedes poner una pista y improvisa. Cuando le dijeron... Se la mostró, mira, escuche, y se la puso en el celular. Ah, ok, ok, se la grabó una nota de voz. Ok, ok, un video, ¿y te acordás por empleo de esa partecita? No, no me acuerdo ni qué canción fue. ¿No? ¿Eso hace cuánto? No sé, no me acuerdo tampoco. No, pero me va a decir. pero me va a decir. Esa historia. Esa historia. Venga aquí al programa a inventarse la historia. Vea, yo le digo que... ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Seis años? ¿Seis años? ¿Cinco años? ¿Quién empezó con usted? De los parceros que sacan bien. ¿Cuál es el más antiguo? A la pata suya desde siempre. ¿Se trabajó con nosotros? Lleva 15 días con nosotros. En la huevo me quedó que... Se llama Cristian. 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 El de Búzio. ¿Y lleva copiándola hace cuánto tiempo usted en esa vuelta? Hace, póngale, año y medio. ¿Por qué viene y dice usted que estas personas son personas, son angelitos, mi hermano, sinceramente. Ok, Que conocí. Yo a J lo conozco y este angelito no es, huevo. No, y con asco y sola, no. Angelito. ¿No que son soldados? O sea, ¿hace cuánto penas hace a cantar, tu proyecto muy nuevo? No, ni tan nuevo, huevo. Yo llevo hace, yo ya le voy dando de seis años, luego cinco años, hombre. O sea, o sea, ese poema lleva buen recorrido, sino que Tim la pegó hace, si me entiende, como que se volvió a la luz como hace poquito, ¿entendés? Hace por ahí dos, un año, ¿no? Me tocó un año, me tocó un raspa de buen, pero por qué me tocó. ¿Por qué? Pega la extensión, porque se la despejada. no, 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 tirando pauta a ti hermano, esta huevo. Muy buen centro, mi hermano. Tengo que... Sí, sí, huevo. No, pero... ¿Hay laureles? No, pero Erick. Ey, pues sí. Venga, entonces usted empieza hace como diez años. No, bro. Seis años. Seis años. ¿Cuánto se le tiene veintiuno? O sea, a los... se le presta a este se bajó y ahí seis. A los quince, ¿no? ¿Quince? A los quince. Ah, pues por un año. No, pero a los quince usted empieza con la vuelta. No, más o menos a los diecisiete. Entonces ya... Usted no lleva tanto bien. Cinco años, cinco años. No, vamos a calcular bien pues el JP. No, es que más o menos yo... Cuatro años. No. Diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno. Diez años cumple, veintidós. Cinco. Cinco años, cuatro años. Ya lo hago de seis a cinco, cinco a cuatro. ¿Eran diecisiete o dieciséis y medio? Eran diecisiete. Oye, pero ¿cómo empezó a cantar? O sea, ¿cómo dice? Como es el elemento, huevón, antes de lo del profesor. Antes de lo del profesor. Yo vivía en Robledo, ya no vivía en Robledo. ¿En dónde vivís ya? En Belén. No. No, pero chimba de zona de Belén. Pero ¿cómo así huevón? Belén es chimba, pa. Pero ¿qué parte? Que pare en la loma, además. Belén. Ustedes pillé pez, pillé pez. Es que no, rincón, rincón. Sí, sí. Yo, de buena. Vivía en Robledo, Robledo, Curazado, Aures, y allá no conocía, no sabía, yo no tenía partidos cantantes y no conocía ningún conocido que fuera cantante ni rapero, huevón. Yo no soy de acá, yo soy cubuteño. Esa zona es pesada, es caliente, es peligrosa, es suave, es bien. Es normal, un barrio. Es que normal para, si usted le pregunta a alguien de aquí de Medellín si esa zona es normal, es caliente, uno la va a decir normal, normal con pistolas, pues, pero es normal. Tiene sus épocas, tú has tenido su rollo, has tenido sus épocas. Y ahora es más que todo. Ayer se chupona. Pero tú creces, tú creces en un ambiente que, medio hostil o normal. No, un barrio hostil, un barrio lleno de, claro, un barrio lleno de, de puras, no, de caminos, de puras cosas, que es para que un niño chimba para el ojo y fácil uno meterse ahí. O sea, drogas, los socios del barrio, los más chimbis, están dando la moto con la chimbis, ¿sabes? Estoy hablando de cuando yo era chinga. Chinga. No, y un poco de chimbán más, normal, pero, ¿sabes qué? Un barrio normal de aquí de Medellín, última hora, güey. Bueno, ¿y cuándo te das cuenta que ya cantas, pues, güey, güey? Eso es que son... Es que me enredan mucho, güey, me preguntan muchas chingas, güey. No, quería saber de qué contexto... Cari, chimba se va por otras líneas, güey. No, destapado. Es que yo quería saber de qué contexto viene, porque también de ahí vienen muchas letras. Sí, claro, Y usted canta bonito, usted no canta maleanteo ni nada de eso. No, yo canto es para la Baby in High. Exacto. Entonces, ¿qué? Las tengo locas. Entonces, en el barrio mío yo no tenía parceros cantantes. Me fui para Belén y conocí shows de Belén Rincon, quisque raperos, que grababan en Home Studios, y yo ahí estás, bueno, rey, ¿de México? Sí, pues, sí, grababan. Yo no había... Yo pensé que uno va a hacer un tema, uno tenía que bajarse mucha plata en un estudio muy grande, ¿me entiendes? Yo no sabía lo de los Home Studios, que era llegar a hablar con el socio, y decirle grabarme un tema ahí, con un beat de YouTube, todo eso. ¿Qué es un Home Studios? Es una casa. Ok. Sí, es un... No, una casa no, es una casa. Es una habitación. Un chochal, pues, de Belén. Un parcero que sabe... ¡Chochal! Digamos, como usted, el seteo que tiene allá para transmitir, ahí, usted... ¿Sabe qué? Un parcero que sabe grabarlo a usted, y sabe ponerle autotune a su canción, y exportársela, para que la escuche y esté en WhatsApp. Ok. Así empieza por la vuelta, ¿me entiendes? Ya después de que usted ya empiece a aprender... ¿Y no te acordás de esa primera canción, weón, que te grabó el parcero? Me hueco del mal contigo estuve, ahora me muero por verte otra vez, ahora me muero cuando yo te tuve, en mucho de tenderte yo me fui, que mis besos te llevan a las nubes. ¿Cómo te pregunto? No me acuerdo bien, weón. Es que se nota, weón, pues, que no me acordaba mucho. Antes se acuerda, weón, estamos hablando. estamos hablando. Sí, la primera canción es mucho ya tiempo, como el contigo y madre. Pero entonces siempre le había gustado la música o como que se empezó a antojar. No, yo desde niño toco batería, a los cinco años aprendí a tocar batería, do, monstruo, bestia, monstruo. ¿Cómo su papá o su mamá le dan una batería o cómo usted aprende a tocar batería en el colegio? No, ¿el colegio? ¿Cómo así que el colegio? ¿No dan en el colegio? No, pues, yo, en el colegio, en, en chinga, peladito, yo soy de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ok. Entonces yo, peladito veía el batería, no, pues, para el niño, para mí, para mí, yo veía el cantante y no me gustaba, me parecía como afeminado, y veía el baterista, y el baterista así, el man masculino. El man masculino. Entonces me empecé a, como, como un niño, me empecé a, a, a interesar por la batería. A interesar por la batería. Ok, pero, pero, por ejemplo, ¿usted aprendió allá en la iglesia o le compraban una batería? No, me compraban una batería, yo, ¿le compraban una batería? Me compraban una batería. porque mi familia era larga, huevón, una batería, ¿cuánto vale hermano? huevones que eso, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Quiero decirle una cosa, es que mi familia, mi papá es un mejor hombre, para mí el mejor hombre, porque se acababa todo, él no se daba nada para él y me lo daba todo a mi papi, pero, no es que le estoy diciendo que soy un del mismo, y todo el, no, pah, más si me extraña, pero se, se la aguerriaba a él para darme, para darme a mí las cosas, ¿sabes qué? ¿Cuántos son ustedes? ¿Y si tienes una batería? Yo soy yo, y tengo una hermana. ¿Yo soy yo? No, es que yo sé que es usted, una hermana por parte de papá. ¿Cuántos años tiene? Ya es aparte, ya es aparte. No, ya la hermana también, ¿ya? ¿Mi cantos años siempre? Sí, sí, ella tiene treinta y pico, creo. Ah, va. No, pero, ¿qué mandé Isabel? ¿Para tirarle dos likes? Dairon, 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 dos likes ya, conté esa tebuna. Papi, dos likes, huevón y ya. No, mentiras que no, mentiras que no. Ay. Instagram de darme un... Es que Instagram. Jay Pina. Oiga, escuché, entonces empezaste a tocar batería, a ti, la vuelta, y ya entonces cuando, porque vos dijiste que el que cantaba, que era como más afeminado, que tal, entonces, ¿cómo fue que empezó a cantar usted, mi hermano? Ya te dije, carichimba, que no, porque me dijiste. porque ese maldito que empezó a tocar batería, antes me perdí. Empecé a tocar batería, ¿sabes? Sí. A los cinco años, de él es ahí para allá, deje de tocar batería. Ah. Y cuando me fui para Belén, ahí fue que empecé, ah, me empecé primero a componer rap. Ok. Pero yo cantaba allá, yo sabía cantar, yo cantaba las canciones de plan B, yo era entornado. Y además, el que sabe tocar batería, sabe de tiempos, hueón, porque es que llevas acá, llevas el tiempo abajo en el pie, por lo menos sabes que es un tempo, un tiempo. Ah, sí, los nuevos, fumanos. Se carichimba, si se distrae, con mi... hueón. Estoy inspirado. Y aparte de la música que otro, hubiese peladito, chingiá, chingiá la vida, fumar marihuana, ¿fumar marihuana? ¿Ande queda huevón? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tocar? De serpente. Ah, ¿sabes qué? Jugaba mucho, jugaba mucho, jugaba mucho, jugaba a jugar fútbol. Era. Lo dicen todos. Sí, lo vamos a invitar. No, la verdad, la verdad. Dicen todos los cantantes. Listo, no, 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 nunca te dijeron el zarco huevón. No. No. Ahora mismo es que me dicen así, bueno, pero no tenías ante las colitas, o sí. Sí, sí. ¿Cómo pasa el serpente con ustedes de ir los domingos a la escuela? Ahí sí les hay que pare. Mareta huevón. ¿Qué cambio más de ese hermano? Mi problema, si huevón. Es que yo ni sé. ¿Estás acordando? Normal huevón, normal, pues como el, conociendo para el socio este, que puma marihuana, empezando a parchar con él toda la vuelta. Y ya le, sí, le pedí en algún momento ahí, venga, yo pruebo eso y ya. Así fue. ¿Y eso te inspira? ¿Te inspira no? La marihuana, no. Normal, te parcha y ya. Ya estoy dándole dictona a la marihuana, ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya le estás bajando? Sí, 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 ya. ¿Cuándo, cuando dijiste, se me va a dar? ¿Cómo que encontré el sonido? ¿Cómo que? Eso, 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 Apenas yo, el vlogcito, es que uno tiene un sito, apenas yo encontré un vlogcito, una, una, una forma de cantar. Y no, el de siempre. Uno, 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 uno empieza, pero no tan, tan convencido de la, de la, de la, uno empieza primero a escucharse, uy, mira, chimba y toda la vuelta. Pero ya llega un momento que no lleva tantas canciones, y si uno está puesto para la vuelta, no, ya sabe, yo sabía, yo sabía, pero le mostraste, por ejemplo, la musiquita, la prima musiquita, ¿a quién? A tu amigo o a tu familia? A la familia, ¿a uno no le mostré ni el chingo? No, yo sí. ¿Sí? Sí. A eso no le mostré ni el chingo. De mi familia. No, no le da pena a veces de la, y mami y papá. No, siempre. ¿Y qué te decían? Como que, uy, uy, hijo, uf, uy, hijo, bestia. No, ¿cómo son ellos? Ellos lo escuchan y, como cuando a uno se le acercan a la calle y le dicen, no, escuchan ese tema. Sí, no. ¡Oh, qué c***o! ¡Ay, mami hermano! Así que los cantantes, si son, hay veces con los que están empezando, güey, es que, uy, tengo ese tema. ¡Yablo! ¡Sí! ¡Ah, se metió muerto! ¡No, pero es verdad, es verdad, sí, ok. ¡Uy, seguíle metiendo, seguíle metiendo! ¡Mamela, y voy a Instagram, mándesela a él, mándesela a un equipo de trabajo. No, increíble, güey. Mándesela a Henry. A Henry, ¿cuántas canciones le han pasado? Un poco. ¿Cuántas canciones le han pasado así en la calle y tal, para que escuche ahí? ¡Uf! Entonces, encontraste ese sonido, como ese, ese diferenciador. El tinte, el tinte. Como empezaste a meterle ese tema ya de tu marca, de tu... ¿De dónde sacaste esa chimbaga, ¿Cómo veía así? No, yo veía así. No, pues yo sé que usted es así, pero, ¿cómo empezó como a tenerlo como ya el eslogan suyo? ¿Sí me entiende? Eh, yo no soy... Yo no sé... Oye, que esa... ¡Ah! ¡Diablo! No, la pilla que yo es como medio afeminado en los movimientos. ¿Le han tirado esa? Nada más que sí. Yo soy medio afeminado en los movimientos, yo tengo energía femenina, ¿sí sabes? Con Malpa. Energía femenina. ¿Era muy consentido? Eh... Sí, de... ¡Uf! Hasta la chinga, mi mamá me ama mucho, güey. ¿Todavía? Me re... Ya me ama más, güey. Pero usted le jala a las babies. Claro, yo soy... 100%. Sí, claro. Nada de híbrido ahí, nada. No. Porque es que nos pasó que días con un parcero... Tenemos un parcero, pues, porque... Apenas vi una morocha, dos metros de altura en el palco, tomando... Con un trípode en el jean. Cuidamos, para luego las que nos descuidamos, estaba... Vuelando a la morocha. Y la muchacha... Estoy incómoda. La muchacha, el man. Cuando el parcero volteó con la gaga, caí lo tumba. Ey, ¿eso dónde fue? Eh... En Saoco, la mejor discoteca de Provenza. Claro que sí, pueden parcharse, pueden ir. Ah, vos ya cantas en Saoco. Desconectados. ¿Cómo te fue? La rompimos... Está allí, está allí, una chinga. Y en el segundo piso está Instinto, y también en el primer piso pueden comer en Barrio Burger, para que sepan. Eres una bestia, huevón. Muy bestia, hermano. Mete tantas pautas y uno no se da ni cuenta, huevón. Eso, no, es que nosotros somos socios allá de esa discoteca. Ah, Ah, eso le iba a preguntar. Los tres. Me imaginé, claro. Es que eso le iba a preguntar. Oye, JP, en esos momentos que solterito, hablando con alguien, te tiran mucho. Soltero. Pero te tiran mucho. Sí. Vía sexual activa, quedadito. Camellando. Claro, siempre. Por ahí a las dos de la mañana, tío. Foto del racimo. Foto del racimo una vez. Nadie. Espere, espere, porque a usted le tiran un fueguito, dos de la mañana, foto del racimo. Uy, pay, una vez, del platanito, chao, mi amor. Sí, pero uno tiene que cuidar las manos para que no lo pillen, pues, y la piernita. Sí, vamos a ver que está todo tachuado. Ahí sigue. Vale. No, eso se dan cuenta, se dan cuenta. Nunca has mandado, nunca has mandado un apotico. Sí, hace mucho tiempo, claro. Y, por ejemplo, digamos que se te filtra en su momento, es que, o las mandadas cuidadosas. ¿Cómo se dice cuidadosas? Que no se den cuenta que es bobo. sí, yo no es como de, a los llegas, decir que es tanque, para que me decodieran los codos, no, cuidadito. Cuidadosas. ¿Y son, son de los que piden mucha foto o normalito? No me gusta, güeyón. ¿No le gusta? No me gusta, no. Ah, a mí tampoco. Prefieren temas de... A mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco. No, tampoco. No, no, no. No me gusta que las mujeres me... ¿Ven una chelvita que me mande fotos? ¿No? ¿Y si le mandan? Sí. Es que pedirlo, es que uno, por ejemplo, digamos, un caso hipotético de JP, por ejemplo, ¿cómo le pedirías vos una foto a una chimba? Así no te guste, pero un caso hipotético. Mira lo que dice Wendy, mira lo que dice Wendy Cooper. Qué rico, con un hombre, con un toque de feminismo. mami, tú sí sabes que los ricos, mami. Y pues me mandan los coquitos, las... Wendy Cooper, porque Rieron la conoce. ¿Quién es Wendy? Yo no es. ¿Quién trae? ¿Quién trae un coco? ¿Es un parcero? No, no. Wendy Cooper, mi amor, un beso para usted mamacita. Guau, que no asuste. No asuste. Oiga, porque sí, hay energías masculinas, hay energías femeninas, es normal, huevón. Es verdad, pero vení, entonces un caso hipotético que JP tiene que pedir una fotito, ¿cómo lo diría? ¿O cómo lo haría? No, normal, no, no, en esos días, oye, en esos días, en esos días, se le filtró, se filtró, una maldita, quemó a un parcero, a un rapero colombiano, trapero, ¿a quién? No le va a decir. Aquí, ¿qué? ¿Qué? ¿Una pelada, ¿qué qué? Una pelada. ¿Qué hace? ¿Filtró el cosa de ti? ¿Qué? ¿Tienes ahí, ¿Tienes el video? Entonces, la pelada le escribe al parcero, al cantante, le dice como que, eh, mi amor, me va a pasar un videíto saludándome, y él le dice, bueno, pero sí, pero mande un videíto para mí, para el bebé, para la rata. Para el chiquitín. Mande un video para la rata. Claro. Y la nena llegó y puh, lo cartelió y lo subía a Twitter, el huevón. Pero, pero obviamente fue muy chistoso la manera como él se la pidió, era muy chistoso, pero muy pata la vida. No, a mí sí me ha tocado, huevón, pero que yo mandí, ya me dejan de responder. Lo bloquean. Sí, huevón, me la han hecho. No se la habían pedido. Me la han hecho. ¿Qué? Diga eso, yo no. No, no la mano, no tiene la iniciativa, huevón, no. JP, JP, tuviste novia en el colegio, quiero saber ese primer amor, cuál fue, el que te marcó, pues. Se llamaba Estefanía. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Qué pesa. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Yo le pongo uno, pero yo tenía 12 y ella 10. 12 está. Esos niños se están madurando. Yo a las 12 estaba haciendo la catequesis, huevón. claro. Le has escrito una canción en los pollitos. Claro. ¿Cuál por ejemplo? Ve tragado como para compa, y casi la de compa, y como pensando en ella. Pensando en, pero ¿sabes qué? Sí. Hay veces le meto, por ejemplo, esta parte se la canto a una relación que tuve, a una cosa que tuve con una mujer, y aquí canto otra relación diferente, pero que al final se mezcla. Pero sí, claro. Y está la musa, está la musa. Sí, la mujer es una música, huevón, y la habían, en conclusión, la habían así. Pero sí, todos los que era una mujer. ¿Por qué te hablas, mandas a vos cantándoles? No, no, no. Venga, y cuénteme, Estefani, ¿fue el amor de su vida hasta ahora? ¿Cuál fue ese amor de su vida hasta ahora? No, yo no he tenido amor, yo creo que todavía no he tenido amor de mi vida, huevón. Una nena así que lo haya marcado duro, ¿no? Sí, una mujer con la que me vi muy duro, que fue la primera que me fue a vivir. ¿Cómo? Ah, se pegaban a los 12 años. ¿Se fue a vivir? No, es que vivimos muy duro. ¿Usted? Sí, papi, nos dio un año y ya. Pero ¿cómo así que se fueron a vivir junto a los 12 años, huevón? No, esa es otra historia. Ok. Estefania Vargas se llama. ¿Sí es verdad? No, no creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se siente? Ah, miralo, enjollado, enjollado, ya pegado, ya pegado. Ahora sí, ahora sí. Váyase con el sicario del barrio. Sí. ¿No? ¿No? No, mentiras no. Besito, mamita linda. Oye, que si te fue, ahorita. No, pero yo a ella. Yo a ella. ¿Ella a usted? No, 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 yo no me la quitó. Ah, o sea, a usted a los 12 ya la había vintido. No. ¿Sí? Ay, apá, ay, estos niños. Me la quitó, si. No, ustedes son más mayores que yo. Papi, yo con C. Pero, pero, pero es que una cosa es ser mayor y otra, y otra cosa es que uno le, uno ser, quítase la virgenía antes de los 12, jamás, yo a los 18 fue, sí, a los 18 fue, dale suave, pues. Oh, ¿qué? Una mejor amiga que él tenía, una costeñita. Ah, ay, vale, pero el pene, esas son las que pelan. Oye, Robert, va a pillarle una polita ahí, y esa ya la dita por. A Pipe le han tocado esa, cuidado, mueve la silla y se despeca todo. O sea, para que se cayó un rayo, huevón, acá. Sí, señor. Ay, qué susto, pero ahí llegó JP, dijo, no se asuste, no se asuste, es asio. ¿No? Usted no lo sintió por allá, no, pero duro, o sea, cayó como acá en el viva, yo creo. Están cayendo muchos rayos, huevón, está lloviendo mucho. Oiga, entonces, ¿cómo así? Cuénteme esa historia, si podemos tocarla un poquito, de cómo así que se fue a vivir con una nena, ¿cómo fue esa vuelta? Ah, pille, pues, miso. Eh, ¿tán? Sí. Yo hice unos videos, yo, unos videos musicales de tres temas que la tiras, ¿cierto? Sí. Y yo mismo, yo no tenía equipo de trabajo, entonces yo asisteaba todas las viejas, yo las asisteaba, a la mamacita, mami, ¿qué? ¿Vas a colaborar? No, yo, yo, no, mami, mami, ¿sabes qué? ¿sabes hacer las modelos de mi video? Así, así, y hay modelos copian, pero me copiaron, me copiaron, me copiaron, entonces, le hablé a la niña, mami, eh, yo quiero que sea mi, tan, en toda la vuelta y una cervecita JP. No, weón, es que estoy dictando, eso le quita, weón. No, sí, weón, la cerveza es lo más malo para la gripa, weón. Entonces, pilla pues. Sí, más esa, nosotros siempre llamamos Andina, sino que yo no sé el por qué. No, o sea, la mandala. No, eso es una chimbada, ¿qué le está diciendo yo? Siempre puertas, pelado. Después lo busca, después lo busca Andina, y ya, y no, eso lo estoy. ¿Qué le está diciendo yo? Entonces, se dio una nena del video. entonces ya, quedamos en, la conocí en el video, sáquete. Y al otro día, le dije, mami, ya le llevo a la casa para que celebremos, pues que ya grabamos el video. Llevé una botella, celebramos, y me quedé ahí para ir viviendo con ella, weón, me quedé. Sí, ni. ¿Cómo así, o sea, estamos corriendo el riesgo de que usted dice que va a vivir acá por venir a parchar, weón. Por venir a grabar un video. Oye, pero es buena, rica. Muy raro, weón. Entonces, empezamos como si nada, como si no fuéramos novios hasta, y ya me quedé, yo había con ella, ya empecé a vivir con ella. ¿Ella vivía sola? Sí, ella vivía sola. ¿Cuántos años tenía ella? 21. Ah, es que era una señora al lado sur, yo en ese entonces. ¿Y uno ya vivía sola? Sí. ¿Cómo? No, no, de pronto sí, quién sabe. No, no sabe. No sabe, uno no sabe. ¿Y dónde vivían? Ahí. Por ahí por los dedos también. Ay, me... ¿Qué bonito? Y esa es como que la que lo más ha marcado y toda la vuelta. Sí, esa es con la que me ha aprendido a chingar, con la que me ha dado duro, con la que me ha sufrido, 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 mande los mensajes ahorita, mande los mensajes ahorita. Pasamos muy... Hay que decirlo. Eh, hablalo, mi hermano, que chingba, me ahorita te saludo. Mándalo una caja ahí ya. Te saludo bien. Eh, mamacita rica. ¡Oh, tirale la mala que estás trompando, huevón! ¡Mírenlo! 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 ¡Ya estoy enjollado! ¡Magabundista! ¡Ya tiene casa! ¡Vos pagándole el arriendo! ¡No, que no asusten! ¡Ah! ¡No, no, mala abuela, no es que la abuela. Yo sí voy tirando la mala papi, no a Daniela. ¿A quién? ¿Quieres hablar de algo? Sí, ¿Quieres tocar un tema? Miren que mi primera novia. ¿La primera? Sí, mi primera novia, huevón. Me engañó. Ah, pero es normal, lo sé, todo el mundo lo engaña. Pero ahorita, en el momento de tu, ¿y en qué estás? Oye, ¿en qué momento de tu ya estás relajadito, buscando algo, encontrándote? Acá hay un parcero que está encontrando. Estamos en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el parcero, el parcero tiene novia. El parcero se está encontrando. Yo, ahí voy en la lucha, pues, gracias al señor. Usted en esos momentos, ¿se me entiende? Hablando con un camellando, conociéndose con alguien, o simplemente camellando. Con camellando. Sí. Camellando de camellar. Sí, es camellando. JP, eh, camellando. ¿Cómo llega? ¿Quién? ¿Quién? Acá. Yo acá. Y, tú allá. No, y ese es un té con Faye. ¿Cómo pasó eso, huevón? O sea, estaba viviendo en una pancera, estaba haciendo música, estaba goceando, estaba camellando, ¡pum! canción con Faye. ¿Cómo fue eso, huevón? Eh, ya empecé a camellar chimba, empecé a camellar juicioso con gente muy responsable, y empecé a camellar mucho en el estudio, meterme mucho en el estudio, huevón, empezaba con Faze, y... ¿Con qué? Con Faze, con Faze 29. Ok. Cristian me dijo, ¡hey! ¿El que inició con vos? Sí. ¡Hey, hagamos un tema, creo que Faze, no, hagamos un tema, hagamos un tema con esta voz que usted no es, y yo, chimba, me gusta, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo pensando en Faze. Vamos a hacerlo. Ah, o sea, ya iba el tema así. Pensando en Faze. Sí. ¿De que él estaba allá y tú estabas acá? No, porque es a... Érico. ¿Usted ya lo tenía en la cabeza? ¿Ese es para Faze? Sí. Yo acá, pero allá. Es que uno hace temas así, pues no, ese fue uno de los primeros que hice tratando de direccionarlo a algún lugar. Ok. Chimba, no, la fuerza de... ¿Cómo dice? La atracción, la ley de atracción. La ley de atracción es mi Pai Pai. Y entonces, y entonces, usted hizo ese tema pensando en Faze. ¿En poder hacer un... Pero, ¿cómo llega ese tema a ese... En Instagram? En Instagram. ¿Aló bien? Sí, lo vi en Instagram y lo repostió. Un video que yo subí, lo repostió. Ay, eso pasa, güey. Sí, eso pasa. Dígame que lo habían hablado antes, que eso ya es de la disquera que han hecho al de esta... ¿Cómo es la vuelta? El empresario le dijo a ese empresario. No lo mencioné ni siquiera. Usted dijo, quiero que Faze monte y quédelo. ¡Nada! 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 Usted lo subió y ya. Sí, señor. Lo subimos, lo subimos y empezó a disparar ese video. Porque la gente, todo el mundo empezó a repostar a la vuelta y eso me dio un reposo. Pero no mandó nada. Le dio un reposo y ya. ¿Y vos qué le dijiste? Yo le mandé un mes ahí. ¿Y la buena, parcero? No, papi. Yo... Yo sé, cora. Me gusta. Dúsele, claro. Yo estaba todo... Sí, yo estaba todo... Mojado. No, grita. Y yo, ¡eh! Le tiré, mele, sí. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Blu, blu, 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 blu! Le empezó a mandar puras pisolitas a Facebook por el demo. Le tiré, claro, que me salió a mi hermano que estaba a la vuelta que lo que me hiciste conmigo. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Ah, no, él no me respondió, él no me respondió. ¿Qué va más? Sí, yo le mandé el mensaje. ¿En visto o ni visto? En visto. Al rato en visto. Ok. Y yo publiqué... A la semana el viejo me dijo publicé un programa al día, al otro día. Claro, cuando estaba caliente. Sí, publicamos ese video y yo dije, pues ese es el próximo tema que va a salir, pero nosotros solo. Ok. Vamos a tirar nosotros porque, pues, con ese impulso. Ahí me dijo que yo puse eso y me respondió la... la publicación o la historia. Es que no lo tiene todavía, mándeme el proyecto. Ah, sí, señor. Ay, marica. Sin saludar, pero... Marica, no me ha maleducado. Pero vos has hablado también con Faye. Marica, yo juraba que esas cosas pasaban como que decían, ey, vamos a pronunciar a ese artista, ya está la canción, pero tírela usted en redes, yo hago que lo reposteo y ta, ta, ta y como el marketing. Como el chapeito. Él me cogió, él me cogió como... Un cachorro. Si no lo quiero ayudar, papi, me lo voy a ayudar. O sea, él... Me cogió como... Sino que el tema también era muy llamativo en ese... Pues es muy, muy... Ese tema es un palo, ese tema es un... Es un éxito, weón. Bueno, y entonces ustedes le mandan el... Cuando... Cuando se le pasa toda esa chimbada de Facebook, ¿vos tenías equipo de trabajo o usted era solamente con el parcero? Yo tenía mi equipo de trabajo. Sí. Yo tenía mi manager. A mi mamá. A mi papá. A mi mamá. A mi... A los cuchos. Yo no trabajaba conmigo, pero los cuchos estaban ahí siempre apoyándome, weón. Ay, weón. Listo, entonces le mandas el proyecto al parcero. Le mandé el proyecto al parcero. Y ahí, pues lo mandé y yo, Dios mío, para hacer lo que tenga que pasar, pero uno se imagina más o menos lo que va a pasar. Y yo ahí... La espera. ¿Por qué ni modo de escribirle? Ay, bro, yo grabaste. No, pa, no, no. Oye, todo el día para grabar. Y veis que... Es que ya, parcerito, déjeme escribir. Y eso yo lo veo como lentico, pues. Y bueno, y bueno, y entonces paso la vuelta y nos quedamos esperando, nos quedamos esperando. Y pues ya puede ser... A yo dormir, un domingo. Y los domingos los escuchos de Coen para la iglesia. ¿Para la iglesia? Iglesia. Escuela dominical. Iglesia. Iron, Iron, escuela dominical. Al parcero, sí. Entonces fue iglesia. Y yo estaba dormido. Y mi mamá ya estaba en la iglesia, pero entonces... Fíjate, pues. Cópiénmela, pues. Entiendame. Entonces mi mamá ya estaba en la iglesia, pero entonces yo estaba dormido y ella entró a... Ella ya estaba en la iglesia, pero entró a mi pie esa... Y ella estaba en la iglesia. O sea, haga de cuenta que se entra en transporte... Que entró un sueño. No, pero no fue un sueño. Porque mi mamá entró y entonces me tocó. Oiga. Y yo la miré. Ya vio lo que acabaron de subir a la... Ya vio lo que subieron a la historia. O sea, fue tu mamá. Mi mamá fue la que me despertó. Pero la mamá está en la iglesia. Sí, mi mamá está en la iglesia. Pero el padre estaba en el celular y dijo, escucha, vaya, díganle. Sí, entonces ella que me estaba llamando hasta la chimba, pues yo no contestaba. Y mi mamá llegó y me dijo... Entró y me dijo, me tocó. Ya vio lo que hicieron en la iglesia. Yo ya me volteé y ella se salió para ver la vuelta y dijiste. Ahí mismo es una. Fue salir, quise acelerar con ella y nadie en la casa. Y yo, eh, tan charro, weón. Pero ahí mismo llamé a este m***o que estaba muy emocionado. Ahí mismo mi mamá que dice, ¿qué hubo? Yo le estaba llamando en el celular para... para decirle. Yo, ¿cómo así? Eso no me tocó. No, yo estaba en la iglesia. Yo, no, yo estaba en la iglesia. De buena. Así. Literal. Mira, la marihuana. La marihuana es muy brava, ¿no? Eso ticón, mijo. Ey, ey, ey. Pero sí, muy raro. Muy raro. Mira, ching. A mí me pasó una vez... Pero me imagino que esa es la magia de eso. Esa es una energía bonita, weón. Esa es la magia de eso. A mí me pasó una vez. Yo escuché como entró mi novia de ese momento. Entró. Yo veía con Robert. Abrió la puerta. Entró. Yo la escuché. Yo dije, llegó. Tal, abrió la puerta. Exacto. Yo dije, llegó. Y yo estaba acostado. Y yo dije, llegó a parcharse y tal. Pero tengo mucho sueño y no me... Mi cuerpo no se despertaba. Sentí que se entró en la cama y cuando me fue a voltear a saludarla, papi, yo no me podía mover, weón. Se me había... Parálisis. Como estaba encima. Y luego yo le escribí, amor, tú viniste y tal. Dijo, no, yo estoy en mi casa y tal. No sé qué. Eso son... Son vainas de energía muy extrañas, weón. Una bruja. No, no, pero te lo juro que hasta la olí, weón. O sea, me dio el olor a ella y no era, weón. A usted le pasó para algo bueno. A mí me dio un susto el... Pero muy raro, weón. Entonces pasó... Ah, mentira. Ya me acuerdo. Mi novia de ese momento entró y me dijo, ya vio lo que describa. WhatsApp. Terminamos. Y me había terminado. Eso suele pasar. Yo salía a celebrar con Rubén y va a verse la saca. Que p***a historia, mi hermano. Olga, m***a. Entonces, ¿qué había subido a la historia? Ah, el... Entonces, ese m***a. ¿Qué? Ese m***a. Cando, pero tú... Ah, ya. Y la parte... Ah, no, solo el coro. Está bien, no. No, solo el coro, solo el coro, solo el coro. Y ya, m***a. Ya subió el tema. Entonces yo, ah, ya tenemos un tema con ese. Ya, pues, pero fue mera vuelta. ¿Usted cree que eso, o sea, no, eso... Ahora mismo yo estoy asimilando todo lo que está pasando. Y eso que es suave. Siempre con los pies en la tierra, pero eso es mera vuelta para asimilar la... Eso. Epa, ahí está. Es... Es... No, es rarito, es rarito, claro. ¿Cómo te aparece el hijo de brico? Ya ahora mismo... Y crepes, pasada bordoñesa. Y muchos platos, muchos más ellos. Oye, vení. Entonces ya en esos momentos... Es para que vayan y nos sigan en Kik. Para que vayan y nos sigan en Kik. Es verdad. Porque nos vamos a pasar aquí, huevo. Nos cansamos de trabajar para nadie, huevo. Nos van a pagar. Sí nos siguen. Vení, JP. Bueno, me van a pagar a ustedes, los chicos. Pero ahí seguimos. Te mato, bro. Ey, JP. Entonces ya, por ejemplo, en esos momentos íntimos, amigo de Fake. Ya se olvidó muy pana. ¿Sí? El tío, el socio. El tío tuyo. O sea, vos le puedes decir... Ah, Tintin, una tan-tan. ¿Sí o qué? Hablar. Sí. Hablar con una persona, huevo. No, o sea, lo digo es... No, una persona. No, pero tan huevón, o sea... Sí, sí, sí. Sí, o sea, ya son parceros, ¿sí me entiendes? Yo digo, tío, la buena, mi hermanito, camellando por aquí. ¿Sabes cómo es la...? No se hace así. Y él eso, y de puta, méjale, bien duro. ¿Él tiene algo que ver con tu proyecto? De pronto dijo, ey, ¿cómo hago para también meterme en la vuelta? No, no, él es... ¿Él tiene ese proyecto? ¿Él es un artista o es otro? Eso, él es un artista, pero me ayudó mucho más, ¿no? O sea, escucho mejor dicho. Claro, sí, huevo. Claro. Cualquier otro, dice, yo lo apoyo, pero yo también le tengo fe al proyecto. Y no está mal. Le tengo fe al proyecto, yo quiero un porcentaje en el proyecto. O sea, me metió así, sáquete de la mano, sáquete. ¿Sí me entiendes? No. Ah, uy, para... Ay, tío, güey. ¿Sí me entiendes o no? Todo lo que va a entender, hombre, o sea, ya te voy. ¿Qué ha pasado después del tema con Fe? Todo. ¿A qué empiezas la entrevista? A ver, empezamos a hacer shows, como dijo nadie, estamos haciendo muchos shows, gracias a Dios, estamos girando casi que todos los fines de semana. ¿A dónde has ido? Chimba. Hemos ido a Bogotá, a pueblos de Bogotá. ¿La ciudad que más chimba te ha recibido? Bogotá. ¿Dónde has explotado? ¿En qué discoteca? ¿En pegar en Bogotá? O sea, ¿en una discoteca o en qué? ¿Un festival o cualquier...? En discotecas y en festival. Por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, mañana se va bonito. Esa gente que quería, esa gente que quería volver loca y yo ahí. El primer show que hiciste... Uy, mañana se va bonito, había muchísima gente, huevo. No se le da chiquito. Pero usted no hizo el proceso tan rápido de discoteca y no que una... No, yo hice mis discotecas sin cobrar ni chimba, peleando... ¿Hizo colegio o no? Peleando para que me hagan cantar. Colegio también hice. Colegio también hice. Y bueno, y un lugar donde vos hayas sentido como... Porque usted sabe que a las pistas no siempre les va bien. Yo lo vi en Aguachica. ¿En Aguachica dónde? Aguachica Cesar, huevones. Eso es... En Aguachica Cesar. Eso es cerca, Paocaña. Paocaña, por allá, como la ruta de... Cuando los cucuteños, queremos ir al mar, empieza uno por ahí. ¿Y por qué no con un avión? Y lo vi en Aguachica. No, no se baja, no se baja en Bucaramanga y... No hay aeropuertico allá en Cucu. ¿En Cucu? En Cucu. No, que va a haber, hombre. Ah, no sé, no sé, no sé. ¿No así va a Cúcuta? No. No, y no vaya, amigo. No va a ser a Cúcuta, huevón. Tiene que llamarme a Cúcuta, pa... Javi, voy a hablar con mi empresario, amigo. Ahorita me dejan el número y voy a hablar con mi empresario. Javi. Bueno, en fin. Oye, vení. Por ejemplo, usted sabe que los artistas, pues, siempre espero que les vaya a decir, pero hay veces... Los pelitos. Pero hay veces tienen shows suaves, huevón. Decime, por ejemplo, un lugar donde vos hayas sentido como, eh, suave, hermano. Una vez estaba en un... Me lloraron con un colegio en Bogotá, pero la vuelta, normal, lo hacemos. Pero lo que pasó en el colegio era que no eran pelados de secundaria, sino de primaria. Eran unos... Acá, al frente, había niños de, yo no sé, ponganles... Siete, ocho años. Ocho años, porque salen preescolar. No, preescolar, seis años. Eso no es preescolar, primero. Preescolar cinco, seis. Primero, segundo, seis, siete. Entonces la vuelta es que mi show, yo hago un show sexoso, yo hago un show, me muevo así, tan... Sexoso, dicen la... Sexy, yo... Me imagino a un niño abajo de la tarima. No, pero... Y JP ahí con el Mondraka. Ese fue el problema, que entonces... Las canciones... Las canciones... No, las estaban cantando. Estaban parchadas, cantando chorritos pa' las ánimas. Cuando los canto, ping, yo acá... Chorritos pa' las ánimas, las monjas. ¿Y sabe qué? Y mis canciones son medio... También son sexoso. Entonces no, yo miraba a esos niños, yo no daba el show, no daba el show como lo tenía que dar, porque me sentía mal. Entonces lo hacía como cantando. Cantando, es diferente de uno cantar a uno, meterse a la película, hacer un show, bailar, tocar. Es diferente de todo eso. Entonces ese fue... Fue en Bogotá, que fue de muchos niños, y me dio como cutupeto. Ese fue el show suave. La ciudad que jamás esperaste estar allá y llegaste allá. Argentina, Aguachica. Ah, no, pero la ciudad, la ciudad, la ciudad. Perdón, perdón. ¿Fuiste a Argentina allá? Sí, gracias a Dios. De año, papi. Yo no había salido de... No había salido de Colombia. Usted no tenía ni un sendero, Robledo. Usted peleando en Guatapé para que le pusieran sellitos del pasaporte. Ay, papi. Y sí, esta vez la empecha, fui a México. Sí, a México. ¿Ya fue a México? Fui a México. ¿A qué festival o a una discoteca? A México, fíjense esta. Hacerse el diseño. A mí, pero muy exótico, güey. Aquí están todos los antólogos. Por ejemplo, Sara Barcos, es un agranón. No, pero doctor, ¿cómo se llama a mi doctor? Doctor Cristian de Pereira. Bestia, bestia. No, eso es... Ay, esos diamanticos que tiene San Chimba, güeyón. Esos diamanticos que tiene San Chimba, güeyón. Yo tenía dos diamantes acá. Ay, sí. Yo los tiene en él. Cambió tu responeo y los traga el idiota. Que a mí no me gustaban. Yo no me gustaba. No quiero. ¿Quién le dijo que corran yo? Me la meto a mí no le gustaban. Buah, la chimba. Y yo, cierto, cierto. Amor, tiene un mugrecito acá. No me los quité. Eri, tiene un mugrecito acá. ¿A Lunar? Oiga, a México, Argentina. Este año, ¿para dónde piensan tirarse, bro? Este año fue que fui para allá. Ah, ok. ¿Y cómo la anemia acá en Medellín en tu casa? No, en mi casa me quieren mucho para... ¡No! O sea, en Medellín, no en tu casa. En mi casa, Medellín. Por eso. Es que, por ejemplo, si uno le preguntó si es casa, ¿es qué? ¿Cucu? No, mi casa es acá. Yo vivo acá en el piso de arriba. Cúcuta. Pero Medellín sí, bien, porque a veces pasa que, por ejemplo, a mí me pasa. ¿Qué? Yo llego a Bogotá. Nunca he visto. Yo soy acá en Medellín. Nunca he visto. Yo voy a... ¿Qué no venga? No. Hay un buco de la manga así que lo odian. Yo voy a la costa. Yo voy a Venezuela. Dame una monedita. Dame una monedita. Yo voy a Cúcuta, weón. Si no te quieren, ¿cierto? Y como que... Eh, parcero. Ya. O sea, no pasa mucho, weón. Siempre es difícil ser profeta en su tierra, ¿sabes? Fuera de Medellín, ¿cuál es tu segundo público más grande que tienes aquí en Colombia? ¿Bogotá? En Bogotá, en Bogotá. Me quieren mucho, weón. ¿En Bogotá? En Bogotá. Vení, último tema que sacaste. ¿Cuál fue? A solas con Agüelo 888. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Mi file. Que Agüelo era la casa, weón. Yo creo que por ahí ya es al bafle, ¿no? Con un mensaje me desarma. Ay, con mi miedo. Me vuelvo a caer. Sí, sí, sí. Yo sé que le estoy dando un arma. A quien ya disparó un ave. Sí, señor. No, allá. ¡Eh, señor! Está descargadísimo, ¿no? No, estaba cargando, ¿no? No, pero lo pusiste ahí. No, lo tenías que poner en una corriente de casa, ¿verdad? No, en eso no, claro. ¡Es el JP más! Ah, pero venga, yo veo a ver si, si. ¿Sí? Me escribió un amigo que juega en el Cúcuta. Hoy subí un video y tenía la camisa de llanero. Sí, esa es duro. ¡Es el JP más! Con un mensaje me desarma. Con un mensaje me desarma. Con un mensaje me desarma. Con un mensaje. Ey, abuelos de la casa. Sí, agudelo. ¿Cómo llegaron con el temita de agudelo, bro? Se hablaron, ya eran panitas. Sí, ya éramos socios. Sí, ¿sas? Nos conocimos en mañana, será bonito. Siempre manejé una... No, ese manito es una bestia. Erick, lo conoce más tiempo, agudelo. No, agudelo, le voy a decir una palabra, lo voy a resumir, agudelo, una palabra. Agudelo. DJ, bueno, en dos palabras. Un señor. ¿Lo resumí mal? Sí, malísimo. Agudelo, la bestia. Es una calidad, es una calidad. Pero es muy buena persona, bueno, es un señor. Tú hablas con él, ese man es un tipo que siempre está, quiere aportar, un tipo que siempre... Ya, ya aprendió. Alguna cosa, te da un consejo. No, déjelo, solo una vez. La verdad. La verdad, lo vamos a él y a paso y a todos. Está buena para mi combo y medallos. Agudelo. Con un mensaje, me desarma. Empezamos a escuchar el nuevo chemise. Él es hermano mío. No, pero amigo. No, este JETABL es que hombre. Traigo un... Eh, toro. Ponelo, ponelo, ponelo. Espérate que no conecta, güevo. Producción, producción. Ah, se lo paga. Jerry pone el viejo y lo puede... Espérate, espérate que es que tú te lo había acabado, papá. ¿Para el vídeo o qué? Para escuchar y verlo a la mamada. O sea, para sincronizarnos. Ya, ahí se conectó. Listo, papá. Listo, ahí está. Y eso que dice así, señores. Listo, dice... ¡Sancha el pe... ¡Párenme, párenme, párenme! Vamos a reaccionar el tema de... ¡Con un mensaje! Es que tienes que poner la reacción, ¿no? Obviamente. Es que solo es como para ir mirando el vídeo. No, no, pero... No, pero ¿sabes qué? Sí está muy descargado. Se volvió a desonetar. No, pero miran a este... Hermano. Venezolano, hermano. Perdón, Iwon. También estamos empezando y estamos suaves de producción, la verdad. Y ahora se sabe. Desde un rincón de medallos, Belén Rico, ¿no es por eso? No, Robledo. No, ya sabemos que es Robledo Curazao. Sí, señor. Ese es el rinconcito de medallos. Ven, lo de la crema de tomate, lo de la crema de coco, eso es dale, opa. Eso sale de muy chingas con crema de coco. Porque la crema de coco es la misma y... ¿Viste? 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 Ah, bueno, la buena. ¡Viste! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Agresión, qué huevo! Va, va, va. Hermano, pesado. Hermano, albañil, hermano. No, es que la energía sacó. Se me pasó. Fue un NPM ahí, mi hermano. Ey, la crema de coco. Mi abuela y mi primo hacían crema de coco. La crema de coco, en el momento, era la más chingba que ellos hacían, pues... Aunque no es la que más me gusta. Y la crema de coco en Medellín, en todas las partes que venden crema, venden crema de coco. Y es la que más compran, es la que... Amigos, para los que no son de Medellín, acá le ponen otro nombre a las cosas. Crema es un helado casero de coco. Una cremita, una heladita. Una crema. ¿Qué es eso? 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 Obvio, huevones. Es que papi, es un huevo. El cono es el cono. Ay, pa, los cucuteños, qué guau. No, mi amor, le estoy diciendo a todos en Bogotá, no le dicen... En ningún lado, solamente acá le dicen... No está mal que tengan su propio lenguaje, está cool, está chimba. Simplemente déjeme que esto llegue a todo el mundo. Déjeme que este mensaje de JP llegue a todo Colombia, a todo rincón, de Colombia, de un rincón. De Medellín, mi amor. Porque es que las familias colombianas están sentadas en ese momento viendo, huevones. Sí, señor, pero qué rico. Entonces, crema. Una crema de helado. ¿Pero usted vendía esas cremas o no? Mi primo y mi abuela vendían las cremas. ¿Y usted por eso dice lo de la crema de coco? Sí, la crema de coco. Porque es exquisita, porque es única, lo más chima. Lo que es lo más digerible. Ahí está. Listo. No, no, no se pongan a discutir que se dice helado o tal. Acá le dicen crema, huevón, deje que le... Eso aquí es cremita, una cremita. Una cremita. Por ejemplo, en una canción que dice yo represento... Ryan dice yo represento al de las cremas y al que vende tamales. Yo me imaginé a una persona viendo cremas... De manos. Pues, de manos, huevón. Si ves que piensan de una vez en crema. De manos, sí. No, no, lo dije porque usted lo había dicho una vez. Paleta, no. Vení, JP. Pregunta, Tim. Ustedes son de los que están saliendo ahora mismo, los nuevos, Tim. Vos y... O sea, vos, ¿quién crees que también en esos momentos está como en el radar de también surgir? ¿Sí me entiendes? Como de la nueva. Papi, me la anote en la mano. Soy muy bestia. Soy muy bestia, sí. No, hay muchos pelados, huevón. Hay muchos pelados. Déjame... No, donde usted diga, donde usted... O sea, es la opinión tuya. Por ahí está ese pelado de Esteban Rojas. Por ahí está... Willis, ¿ese es usted? El Nico Arias, que es un parcero mío. Ese tema es muy... Es una bestia, güey. Sí, ese tema es... ¿Qué tema que tiene usted? Por ahí está Soleil, mi hermano, que es muy bueno, güey. ¿Viste la engallada que te metió? ¿Viste la anoteada que se metió la muchacha? ¡Ea be María, qué bebé! Se tuneó, ¿no? Se tuneó. Ya no le escribí a Airon, ¿no? Antes sí, Airon. Ah, sí, Airon. Ahora. Ahora, muy... Oye, JP, ¿y el Junte soñado? Pues ya se le dio con Peña. No, ya, grande. No, ya. No, pero puede ser un normal. Otro que vos también quedas como con ansias en esos momentos. Tengo dos. A ver, usted sabe que tengo uno que no salga ese tema, pero qué chimba tenés ese tema como para escucharlo. O si sale una chimba. Vico, sí. Uy, único tema con Vico, sí. ¿Vos tenés un tema con Vico, sí? Gracias, Esteban. Suena. Ah, ok, ok, ok. Ah, imagínate. Vico, sí. ¿Sabés qué es Vico, sí? Sí, obvio. La rompe, gracias. Me velo, ¿sabés qué? Con Vico. Gracias, Manuel, por los beats, perdón. Y con Chencho Corleone. Uy, está... Esa es un tese de la acción. Chencho. Bestialidad. Y en esos momentos de los ya locales. O sea, esos son como internacionales, ¿no? Como los locales en esos momentos. Locales. ¿De cómo hacía? O sea, tú, o sea, sí. Sí, de aquí de Medellín o de los que están saliendo. Los internacionales también nos dicen... Sí, por eso ya los sirven internacionales. Como Chencho la vuelta. Ahí Jason había hecho una pregunta. ¿Qué junte se viene? Que ya tenga ahí en remojo. Para que nos sirva una primicia, pues, no son estados. Porque huevón... No, pa' él. No, pa' él. Quienes dejar algo acá, huevón. No, primicia no tenemos ahí, huevón. De buena. Pero se viene mi EP. Que la verdad, ese EP... AP. Vamos a mostrar un EP. Vamos a mostrar lo que JP es de un rincón de Medellín, mi amor. Le estamos trabajando todos los días. Llevo trabajándole a eso como un... ¿Y hay colaboraciones ahí en ESP? ESP solo. ESP lo va a hacer solo. Lo va a tirar solo. Pero tenemos colaboraciones internacionales. Mi hermano, en el nombre de Dios. Muy... Que vamos a romper en el nombre de Dios. A ustedes les va a gustar. Les va a encantar esas combinaciones que vamos a hacer. Chimbas de combinaciones. O sea, ya hay cositas ahí en remojo. Sí, obvio. Estamos caminando con vieja escuela. Vieja escuela. Con la que nosotros nos levantamos perreando. Es un buen dato, brother. Pero tiene un nombrecito. Y con la nueva también. Con la nueva. Y ahora mismo con la que hace poquito surgió. Con la nueva nueva. Ese tema... Yo tengo que... Ese tema con... Con Nathani Chandler. Sí. Guau. Ah, Nathani Chandler. Los bro. Nathani Chandler. No, weón. Se dicen que JP se parece un poquito a Dairon. Solo que con 70 kilos menos. No sé. Ahí dijo... Bro. Dijo Johan. Johan. Este... Pero de Colombia, ¿quién te gustaría grabar? ¿Qué es la protesta de ahí? O sea, de los de la nueva. O sea, que ya haya grabado. Epa, de la nueva. O sea, de los... De los... Locales huevón. Los de ahora mismo. No, de acá de Colombia. El que sea. Ay, con... Ryan Castro. Con... J Balvin. Porque esa Ryan, sí. Porque esa Toro. Porque esa Toro. Sí. Con J Balvin. Con... No hay que con la bichota, güey. Qué rico. Con la bichota. Qué rico un tema de esos dos. O sea, se llama chiba. Con la bichota de las bichotas. ¿Cuál es tu tema favorito de JP? Ahora mismo un tema que se llama... Que le pusimos cuarteto. ¿Cuarteto? Qué casualidad. Pero no ha salido. Es un tema que grabé ayer. Ayer fue que lo grabé. ¿Sabes qué? Y lo tienes ahí en... Esa es la vuelta mía. Yo me meto metiendo en el estudio. Y lo bueno, cuando reyes que... Cada vez que me meto al estudio, sale la canción preferida mía. De buena. No mentimos, ¿no? O sea, cada vez que nos metemos en el estudio, sale una mejor... O sea, esa es la que tienes ahí en... O sea, la última que grabaste es la... Es bucle. La que tienes en bucle. La que tienes ahí en bucle. La apagas y vuelves... La pones y vuelves y la pones y vuelves. Podemos tirar un preview de esos. Pero Manuel está largo. No, no, no lo puedo tirar. La verdad es que no lo puedo tirar. Pero un cosito ahí pequeñito. Voy a cantar sin que sepan cómo es la vuelta. Es que yo me acuerdo. Pero ¿por qué no lo puede tirar? Ya la tienen comprometida. No, porque... Por cosas del productor y toda la vuelta. Cosas de atrás. Venga. Se me olvidó. Cosas que usted no entiende parcero. Ok, ok. Está en la cabeza de los famosos y hay contrato de exclusividad. Se me olvidó. Ahorita que me la muestras, se la cantó. Ahorita que cortemos nos la muestras. Ah, eso. Claro. Sí, eso sí. Ey, mandaron un beat, creo. Alguien mandó beat. Súbele un poquito ahí. Súbele, súbele. Súbele, súbele. No, mandó otro. Súbele, súbele un toque. ¿Cómo es eso? El Manuel está largo mandando. Beat son como... Ah, ya, ya, ya. Como beat. Es que súbele un poco. Beat. Si ves que mandó 200. ¡Toro! Ey, la grabación. La grabación mandadito. Cuéntale, la grabación con Toro. No, él sabe cómo es. La buena. Toro sabe cómo es. Hablame. Vamos a mostrarla. Vamos a mostrar un tema que podamos mostrar. Listo, conecte. Vamos a mostrar por tus fotos. ¿Me lo pasas por dentro? ¿Yo lo pongo a TikTok? No, pero... Ok, es el siguiente. Ese lo podemos mostrar. Si quieren, nos lo pasan. Nosotros lo filtramos. Este... Y por el canal de Desconetable. Por favor, por favor. Se llama... Cuatro, ese es cuatro. Torito, charge, cuatro. Este... Ah, qué chimba, entonces... Ajá. ¿Todos los días te metes a grabar? Sí, caí, que todos los días. Ya se volvió tu hobby también. Y bueno, ¿y cuando no estás grabando qué estás haciendo, bro? En entrevistas o grabando contenido. Todos los días camellando. No importa, man. De buena. No, es como si soy de cansado. Hoy, por ejemplo, ¿qué hizo JP? Yo soy... Yo me entendo en más de estallado. Sí. Mucho más estallado. Ahora no estoy quemado hasta la chinga. Eh... ¿Qué creí? ¿Qué? No, no, no. Ya me lo sabía lo que le iba a preguntar, huevón. ¿Qué hizo hoy? Ah, ¿qué hizo hoy? Hoy en la mañana estuve en una sesión, primero. Clase. Ejercicio. Después... ¿Qué estuvo? ¿Cómo fuimos nosotros? Ah, estoy ensayando el show. Tengo aquí como malas memorias. Y... Ramón tiene a los cuatro tigres míos para que le acuerden todo. Sí. La cabeza se muestra por allá en la mierda. Y después de acá, y después de acá, me tiré pa... Después de allá, me tiré pa acá. ¿Y de acá qué? Voy pa la casa a dormir, mi pai. Que se tiene una acapela. Dice la gente. Ahí está. Oigan, atención a la... ¿Vamos con la acapela o vamos primero con la canción? ¿Qué sigue? Acapela, mi pai. Acapela en la canción. Rompa pues acapelazo. Ok, vos no se escucha ahí. Usted tiene un micrófono acá. ¡Nicen to me! Oiga. Acabo de salir de relación, buscarme un nuevo... Ah, no. Acabo de salir de relación, buscarme un nuevo problema en mi interior. Escuche. Un güiro con c***o de gran dimensión. Yo con cardio te voy a darte finición. Ya me lo imaginé saliendo del motel. Tú toda despeinada con chupados en la piel. Desde hace rato, girl, que te quería comer. Estoy cansado de excitarme solo con tus fotos. Y llevo par de meses pensando en lo de nosotros. Que me era lo que era y con el corazón roto. Yo salgo con otra mami y tú sales con otros. Pero no les das el choto. ¡Ay, p***a, mijo! ¡Ey, en exclusiva! Y no se asusten. ¡Que no asusten! Oye, en exclusiva, en Desconectados, el nuevo tema va a salir. El próximo, el próximo. El próximo tema. Próximo. JP, man, ¿desde dónde? Zumba eso, zumba eso. ¿Desde dónde? Desde el rico de medallo, mi amor, usted sabe. Salte de esa foto pa' volver a TV. Toda en conjada de pochi. Yo enredé como rojo. Sabe que soy el ancho. Tomático y cicloche. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, pero qué rico! ¡Duro ese tema! Está chingada, la verdad. Está duro, ¿no? Vení, hacéis editando. Haceis editando. Nosotros vimos que hoy estás, por ejemplo, con... Buena. ¿Qué? ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nosotros hemos dicho mucho de Sáduro o falso, pero es de verdad. ¿Sabes? ¡Esto va a no! Ah, si es que a una vez se le toca, güey. Sí, yo iba a decir como Sáduro. No, pero vení. En estos días nosotros vimos que vos estabas con So. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuántos temas hicieron? So, el hermanito mío. ¿Sabes cómo es? Hicimos como cinco temas en una sentada. ¿Y de ahí qué? ¿Cuál es Palo? ¿Y de ahí cuál es Palo? ¿Cuál es Palo de ahí? ¿Cuál es Palo de ahí? Por ahí... ¿De los cinco? Sinceramente, sinceramente, hay dos... Es que por ley lo rompen. Hay dos, sí. Dos bastagacitos ahí. Bastagazotes. Pero ¿cómo te las llevas? ¿Alguna vez te has... O sea, vos que ya has grabado bastantes temas, ¿alguna vez que te haya... No haya feeling con un productor o con un... Que te haga la pista, ¿sí me entiendes? Sí, claro. ¿Ha pasado? Sí. ¿Y qué pasa? Simplemente... O graba como por grabar o dice como... No, no, no grabemos. ¿Sabes que la verdad... El mejor... Yo voy a seguir pensando en el mejor uno de ellos. Es como... Espera, dame un momentico. Últimamente lo estoy diciendo como... ¡Ey! Que soy en otra. Dame un momentico, sí. Pero la verdad... Porque... ¿No se saca con los LP? Eso, papi, un momentico que... Estoy... ¿Solido? Estoy, sí, estoy saturado de muchas cosas. Pero la verdad yo siempre... No, como que escondo eso y cambio... J.P. ya está... J.P. ya está facturando. Sí, gracias a Dios. Estamos en dos shows, mi hermano. Gracias a Dios. Pues... Estamos haciendo la tarea, güey. Gracias a Dios. Estamos trabajando para nosotros con los cachorros. ¿Qué hizo con esa primera platica que le entró así? ¿Qué? ¿Tres, cuatro shows? Una de las primeras. Me compré un pollo, pa. Ya, pero amigo. Ah, pues entonces el show suyo, ¿qué? ¿30 lucas o qué? ¡Mostro! ¡Ya, ya, ya! Un pollo asado con gaseosa. Del éxito. ¿Usted sabe cuál es el pollo del éxito? Sí, ese chingue de pollo, pa. Es buena, la verdad. Es el que uno tiene que comprar para subir al choro. La verdad, si no es que se marca, no lo sabe. Porque en Cúcuta no hay éxito. Obviamente. ¿Sí? Claro, ya se inventó. ¿Qué? ¿El pollo o qué? El pollo asado. ¿Qué compró? ¿Qué compró con? ¿Pero qué hizo, verdad? Por ejemplo, con el primer paguito así larguito. ¿El sueldito bueno? ¿Sabes qué? Guarda, se va hablando. Sí. Aprendo a ahorrar hasta la chimba. A ver, de la verdad, la verdad, el huevo. Así que usted dice, ah, para eso estoy trabajando y me di este gusto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Compré una, 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 una chingua de chingua. ¿Una qué? ¿Un bareto? Una, una chingua de chingua. O sea, una, una bareta muy chingua. Mejor, una bareta más natural, más sin tanto químico, sin tanta chingua. Pues, más... Eso fue lo que pasó con el pago. Pero, mi nieto, ¿por qué se cree que yo cuando ahí metí, güeyón? No, yo acá, ¿sabes por dónde? Es que no, yo soy muy sencillo, güeyón. De bueno, yo soy muy sencillo. En este momento tengo guardado, tengo la plata guardada. Pero, ¿qué pasó? Que una inversión, una inversión que yo hice, que yo hice, que fue ahí, pues, comprar marihuana, que mejor, una marihuana muy chingua, una marihuana cara y... Ya no va al barrio, ya al barrio. Ya no, qué buena. Mi amigo es inversionista. Mi amigo es inversionista. Ya no paso por la plaza, yo. Ya no me ven por la llame, por ninguna plaza, me pueden ver a mí, güey. Ya no. Es que un bares... Me compré una baresica muy chingada. ¿Y a qué? ¿Uno Sour Diesel miso? Sour Diesel, ahí go. ¿Sour? Sour Diesel. Eh... No, es que... ¿Cuánto vale una libra? Una libra, eh... Mucho es mucho, no es que yo no fumo, entonces no le doy eso es mucho. Póngale tres grámitos, cincuenta mil para que ustedes tienen tres grámitos vale tres, pero ya es para allá, ya es. ¿Tres grámitos? Un barético, chimba. ¿Cincuenta lucas un barito? Eso es baratoso. No, pero entonces están caros. ¿Qué es chimba? Ah, bueno, por eso es que... Bueno, ¿el barrio valen diez lucas? ¿Diez lucas? El problema es el que quiere coger eso y... El problema es el que quiere consumir eso y no quiere trabajar. O sea, que ahí... El que quiere consumir esa vuelta, pero está puesto para el camello, se levanta, está la camella y tal... Eso es mentira, eso es mentira. Es muy mala, weón. ¿Cuál? Es la marihuana. Yo conozco gente barretera, weón, que... Pero es que conozco otro poco de marihuaneros que no quieren hacer nada por la vida y no fumar vareta y ya, weón. Pero en conclusión, la marihuana es mala, weón, weón. ¿Usted ya la va a dejar? Sí, señor. Apenas acaba esa librita que compró. Pero, ay, ¿sabes qué? A lo mejor sí, ahorita me voy a fumar, pero sí. Pero en cualquier... Bonito, le estoy hablando de ese... A lo mejor, a lo mejor ahorita me voy a fumar, pero... Yo estoy seguro que en años, año y medio, yo... ¡Dame en 30 años! O menos, o menos, ¿sabes qué? De buena, le estoy hablando en serio. Va, a la marihuana, ya sí, en ese momento estoy con un... Con un bioenergético, estoy hablando con psicólogos para eso. Sí, chisba. Lo primero, lo primero de salir es de la... Porque yo ni una puta la quiero dejar porque... Ya no estoy chingando, no sé para hacerlo reír. De bueno. ¿Por qué lo está jodiendo? ¿Por qué lo está jodiendo? Porque no me acuerdo de las cosas, marihuana. No, no es nota. Me dan unas... Me dan unas, por ejemplo... Puede estar... Voy para algún lugar a hacer algo y me dan como un... Como un cambio... Como si me fuera la personal... Como si me fuera la personalidad... Y yo quedara... Como... Uy, ¿yo qué tenía que hacer? Como... Uy, que está... Uy, tan tan... Como muchos pensamientos... ¿Pero hace cuánto fuma JP? Hace... Desde los doce... Desde los dos y medio. Doce y medio. ¿Dose y medio? Entonces, eso... El que sabe... Esa chimbaja es muy mala, güeyón. En mucho sentido. O sea, no... No... No permite... Ay, muchas chimbajas. Entonces, en conclusión, estoy ahí. Ya estoy en proceso. Olviosa. Esto es el equipo de trabajo, ¿sabes? Porque el equipo de trabajo también me ayuda. Es melo. ¿Para fumar? No, no. Mi equipo de trabajo... Mi equipo de trabajo... A armarlo. Uy, desde los doce y medio. Uy, desde los doce y medio. Ah, pero eso es bueno. No, no. Porque todo es fuma y ahí sí muy... No, paila. No, ahí sí. Fuma en huevo. Es mejor. Toro. Sí, sabe. Jajaja. Toro sí fuma mucho ese... Marihuanero. ¿Toro? 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 ¡Toro! ¡Maldita! 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 Fuma mucha vareta, güeyón. De los que yo he conocido que fuma más. Toro sí. Sí. Tiene repisitas de marihuana y todo ese... ¡Maldita! 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 Este... ¡Maldita! No, pero Jesús... ¡Maldita! 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 No, pero chicos... Bueno, ahí están los comentarios de la gente. Este... Tony Hawk Toro. Es que, oiga, Tony Hawk Toro. ¿Quién es Tony Hawk Toro? Este... Ah, yo me olvido de la profeta con Tony Hawk Toro. Cantate un pedazo de esa mona, pues, a capela. La gente está viendo esa mona de hace rato, güeyón. Esa mona. Sí. Se lo juro. Pero es que yo pensé que le estaban diciendo como mona a usted. Pero le estaban diciendo, hey, esa mona, esa mona. Es un tema tuyo. A ver, ¿le podemos tirar algo ahí? ¿Quieres otra botellita de agua? Por favor. Listo. Claro que sí, la tenemos. Eh... Producción, producción. Producción, producción. Producción, producción. Eh, una botellita de agua para el parcero. O dos botellitas. O tres. ¿Qué chimba crees? Ay... ¿Cómo hace años? Oye, no, ese tema no hay chimba, güey. ¿Es ese? Ah, sí, señor. Dice así. Ahí yo con su chorcito apretado. Y yo que soy bien perro, un bandido, y pa' venir me he demorao. Yo con el peto leiker sella vestida rosado. Dicen que soy el p***o del barrio, por eso se sueña a mi lado. Enamorado de esa mona. Mi barrio vive en p***o. Es la machimba de la zona. Y yo soy el que la estona. ¡Pla! Ay, ahí está, señores. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No todos los artistas se le miden a estar cantando a capella así, en cualquier lado, así, a la topa tolondra, güey. A la doble. A lo bien. No todo el mundo, porque obviamente hay muchos que se ayudan, que es normal, pero no todos se animan a cantarles en cualquier lado. J.P., un cantante que no te guste. ¿Con quién nunca grabaría? No. No. No, yo no sé, güevón. No. 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 Pero ya ha rechazado a alguien. Bueno, no ha rechazado. ¿Cómo decir, no, en ese momento no? Claro, ni esto es que hay formas de trabajar, güevón. Hay formas de trabajar, la gente no lo sabe. A veces, o sea, yo tengo un equipo detrás. Ustedes las decisiones no las tomo yo solo. En conclusión, sí, güevón. Sí, le ha tocado decir como, no, en ese momento no. Sí. ¿Y a vos te han dicho también en ese momento no? Sí, también. ¿Muchos? ¿Poquitos? No, muy poquitos. ¿Sí? ¿Nombre puede? Poquitos. Y a usted, pero al equipo sí le ha dicho un montón. Ay, maravilloso. Se manda al viejo a día que vaya hablando, ¿no? Claro, le toca. Oye, este... Yo no le dije, no socio. Oye, normalmente los cantantes de Medellín sueñan con llenar la Macarena. ¿Cuál es su mayor sueño, güevón? Para su carrera. No, rompé el ahí en Star Melon, conociendo bien cómo es que se mueve el asunto. Siendo un perro viejo en la vuelta y rompiendo papi en los primeros, ¿sabes? Lo va bien duro. Ey, Manuel Rendón. Ey, Manuel Rendón nos mandó 500 bits más. Lleva como 1,000 bits. Nunca... ¿Cuál de los bits? ¿Cuál de los bits para Kid, porfa? Que nos vamos para Kid. Eso es todo. Que JP y Pirlo. Ya han tenido acercamiento con... Ay, Manuel. Estoy diciendo algo, pero no me lo han terminado. ¿Y qué le estoy diciendo yo? Que usted quería hacer de los todos... Que usted la quería romper porque le preguntó a la Macarena. Ah, sí, 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 sí. Eso es todo, sí. Pero sueñas con ya la Macarena, el Movistar Arena, el estadio. Cura, Antanasio, todo. Claro, todo eso, todo eso. Hay al mar en el nombre de ellos. Eso es... Sí saben. Eh... Un pedazo de como hace años... Hola, Melisa, soy Dairo. La gente... Hay una Melisa que te está cayendo por allá. Pero el man es del perfil de la Macarena de Jesús. No, pero ya le están respondiendo a Melisa porque te está cayendo. Sí, weón. JP, los broquis, ¿qué? Pa' que trabaja. Que le metan también, weón. Que le pague. Que le paguen. Pero ahí tengo algo con los Broquis, la Ferreira. Ellos saben cómo es conmigo. con Pirlo hay cositas también con Pirlo no es que ya después de que usted se la dio fe que es ahora mismo pues el colombiano más encendido pues obviamente están activos ahí muchas gracias allá apareció Melisa mire que le está escribiendo estos muchachos nos vamos para aquí los miércoles los miércoles van a desconectar los miércoles de invitados mañana jueves de bandidas con remate del sábado ahora tenemos bandida e invitada ahora tenemos invitada y tenemos bandidas es que dijiste bandida e invitada bandidas e invitada esa parte de la invitada nos va a ayudar tenemos que invitar a JP a un jueguecito de bandidas uy para que un juegue acá entra una TV eso es todo y de acá y de acá nos vamos pasa ojo dos actrices mañana y de acá nos vamos pasa ojo dos actrices y un actor una pichica una pichiza y corte y cae mi hermano bueno mis hermanos no pues no siento más no siento menos muchas gracias al final de esta entrevista estuvo muy buena si lo está viendo en YouTube recuerde que ahora nos vamos para aquí suscribanse vamos a estar activos ya estamos Melos ya estamos Melos aquí en la campanita compartan el contenido tiramos la foto que la gente tire la foto que la gente tire la foto si, 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 si la gente se está dando la cara vamos a hacer algo que no hemos hecho vamos a reaccionar al Instagram de JP antes de irnos antes de irnos y para que la gente vaya y le tire la energía vayan y lo sigan estén activos por allá le escriban mejor dicho paquetín pum pan pues todo usted más sabe como es para que entren porfa a ah mira mira ahí Pastu Pastu está conectadito ah pero me lo enviaron de acá eso es trapapá si quieren lo ver si quieren lo ver si quieren lo ver si quieren lo ver si es un trapapá no, Eric son una dale pez Henry super chévere pero ponedlo en reacción y ponernos la cena ¿qué pasó? es que nosotros hablamos de no, mi tío aquí está ahí no, no, no no, no no, no 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 h-a-y-g-a-p-m-a listo para que vayan y lo busquen igual ahí está el link para que vayan y se parchen ahí está a ver la foto ¿no se puede entrar a ver las fotos? no pues igual bájela no, lo parece como cayó un rayo ayer y se reinició ese computador se salió de todo ese rayo nos jodió pa ahí está ahí está las fotitos tin tin pum pam usas muchas redes sociales instagram es activo tal claro sí es el trabajo también ¿será que como que los los artistas ahora tienen que ser un poquito de influencia ¿no? ¿o qué? sí ¿cómo la lleva usted con eso? con mostrarse usted cómo es la mamadera de gallo ta 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 hacerlo eso en redes porque para un artista no es tan fácil huevón a mí me fluye hacer eso me fluye pero si es muy necesario ya es súper necesario ahí está el link para que vayan y lo sigan a JP van y comentenle el último el último post que tiene escríbanle te vienes colectados que chimba o si está viendo este capítulo en YouTube vaya y busca y envíe el capítulo de YouTube desconectados y que chimba la rebuena y ahí fue y les va a mandar un video yo les pague la buena gracias por tener nos vemos nos estamos viendo por ahí la que nos hace usted papi muchas gracias desconectados vamos chao